Música Pedimos a la universidad que tenga la discapacidad en su agenda investigadora. Queremos que se dirija su foco hacia la discapacidad, como un fenómeno, como una realidad social, poco estudiada, poco analizada y donde hay un enorme recorrido de mejora y de futuro. Música En el ámbito jurídico, las personas con discapacidad abordamos la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Pues todo lo que tenga que ver con los derechos humanos y allí donde hay quiebras, donde hay fallas, donde hay déficit de derechos humanos, la universidad tiene que estar dándonos arsenal. Nos encontramos con leyes declarativas, con leyes que nominalmente nos protegen, pero después no tenemos herramientas para acudir a jueces y tribunales a que hagan efectivo el derecho. ¿Cómo podemos avanzar, y aquí animo a los juristas de esta universidad, en que nos den herramientas e instrumentos para darle efectividad a los derechos? Música Pediríamos a la universidad y a esta universidad que nos dé herramientas inclusivas personalizadas, que la mayor parte de los alumnos sea, porque la discapacidad es una cosa tan específica que se convierte en única, en irrepetible, cada persona tiene su discapacidad, que nos dé herramientas de inclusión educativa pensadas a modo de mochila que la persona, que el alumno pueda llevar allí donde esté. No tanto cuestiones de grandes modelos o grandes sistemas, sino soluciones concretas. Hay muchos aspectos clínicos, de ciencia médica, de salud, que tienen que ver con la mejora efectiva de la calidad y de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, a través del deporte, como práctica saludable, para que sea un deporte inclusivo que favorezca el bienestar, no solo físico, sino también emocional, y que dé actitudes a la persona con discapacidad para enfrentarse a los enormes desafíos que tiene en su vida diaria? Ahí está casi todo por hacer y yo animo a la universidad a que siga ese camino. ¿Qué es la imagen social de las personas con discapacidad? En el ámbito de la imagen social de las personas con discapacidad, en los últimos años se ha avanzado y se han medido incluso, y esta universidad y el profesor Solves ha dado ejemplos de ello muy meritorios, por ejemplo, cómo contribuye la práctica del deporte de alto nivel, el deporte paralímpico en el imaginario social, los impactos, la recepción, la valoración que eso tiene. Pero tenemos que ir más allá. Por ejemplo, no sabemos ahora mismo si el déficit de los medios de comunicación, el mal tratamiento, las malas prácticas que todavía se producen, informando sobre discapacidad, obedece a que no hay personas con discapacidad en los entornos de producción de información. Deberíamos saber, como sector económico, como sector de actividad, que son los medios de comunicación, qué presencia hay de personas con discapacidad, en qué posiciones. Por ejemplo, son guionistas, son actores, son periodistas, son redactores, son técnicos. En el Instituto Odiseas de la Universidad Eucardinal de Herrera reunimos a investigadores de muchas áreas de investigación distintas para abordar precisamente las cuestiones poliédricas que afectan a las personas con discapacidad. Y lo hacemos con el objetivo de responder a necesidades concretas, de personas concretas y darles respuestas concretas. La intención es acompañar a todas estas personas en su particular odisea, ayudándole a resolver todos los problemas que tenga en su vida cotidiana. La universidad, el mundo académico, es un aliado de primera magnitud para las personas con discapacidad. Esperamos mucho de las universidades, de esta en concreto, y queremos intensificar ese compromiso.